y acostumbrada tengo que decir que que se utiliza mucho en las comidas ya que es que se gasta bastante luego la siguiente es entra seca y arrogante y sale fofa y chorreante eso también también se se gasta a ver y la nueva a ver si es así que si que la saben antes así a ver muy atentos dice mil cinco primeras letras dicen que soy muy honesta y si te das buena maña sabrás que soy la o sea si estáis muy atento lo he dicho en toda la en toda la frase sale el resultado mil cinco primeras letras dicen que soy muy honesta y si te das buena maña sabrás que soy la bueno vamos con el con los platos que que traigo para el día de para el día de hoy a ver traemos una ensalada de pollo y piña ya que la ensalada son la protagonista de del verano pues nada podemos conocer hoy una de ellas como se pueden hacer variedad y miles de maneras a ver vamos a ver lo que necesitamos para esta ensalada abramos a necesitar dos naranjas unas cuantas hojas de lechuga una pechuga de pollo asada una manzana dos rodajas de piña natural dos tomates un poco de maíz un huevo duro sal pimienta y para la salsa rosa si la queremos hacer nosotros pues vamos a necesitar un huevo 200 mililitros de aceite de girosol dos cucharadas de ketchup una cucharada de coñac y una poca de sal vale ya con todos los ingredientes listos vamos a ver cómo tenemos que hacer la ensalada de pollo y piña primero tenemos que cortar las naranjas por la mitad y las vaciamos con cuidado para no estropear la piel luego cortamos en trozos de la pulpa de naranja y exprimimos el jugo del resto reservaremos para preparar la salsa rosa después cortaremos en juliana las hojas de lechuga luego desmenuzaremos la pechuga pondremos en la ensaladera la manzana y los tomates cortados en dados el maíz y el resto de ingredientes y ya por último para preparar la salsa rosa pon el huevo en un vaso de la batidora añadiremos el aceite y una poca de sal introducimos la batidora y la ponemos en marcha durante unos 20 segundos sin moverla cuando la mayonesa haya cuajado añadimos un poco de poco a poco el ketchup y el zumo de naranja y el coñac y mezclamos todo y nadie vertemos la salsa rosa en la ensalada removemos y se rellenan las naranjas con toda la mezcla pues nada pues ahí tenemos el primer plato que es esta ensalada de pollo y piña vamos con el siguiente pero no obstante voy a repetir las adivinanzas jolindres no nuestros oyentes están un poco a ver dice mil cinco primeras letras dicen que soy muy honesta y si te das buena maña sabrás que soy la tú tampoco la sabe raúl yo no caigo ahora mismo madre mía pues sí sí que sí que es una de las que has dicho pero esta no a ver la otra entra seca y arrogante y sale fofa y chorreante tengo que decir que mira la casualidad que las tres adivinanzas que he dicho empiezan por por la llevando dos dos palabras pues empieza por la la las tres justamente la siguiente tengo ojos pero no veo soy feucha y arrugada y a vivir sin ver la luz estoy muy acostumbrada bueno pues ahí están a ver el siguiente plato son unos tallarines con champiñones vamos a ver ingredientes vamos a necesitar pues unos cuantos tallarines cebolla unos cuantos champiñones un diente de ajo un poco de perejil 200 mililitros de nata líquida queso parmesano rallado aceite sal y pimienta negra ya con todos los ingredientes recogidos vamos a ver cómo tenemos que hacer estos tallarines con champiñones primero tenemos que picar la cebolla y la rehogaremos en una sartén a fuego muy lento hasta que empiece a caramelizarse luego subimos el fuego al máximo añadiremos el ajo picado el perejil y los champiñones ya troceados rehogaremos durante cinco minutos y añadiremos entonces la nata líquida removiendo constantemente y salpimentamos al gusto y ya por último coceremos la pasta en abundante agua con sal hasta que esté al dente la escurrimos y la repartimos en los platos añadiremos la salsa y nada espolvorearemos con un poco de queso rallado y nada y ya pues listo para comer vale y ya por último vamos con el postre el broche final y de oro vamos a ver esta me parece que les va a gustar mucho a los golosos porque es una tarta de merengue y chocolate vamos a ver ingredientes necesitamos 165 gramos de harina para la base todos estos ingredientes que voy a decir para la base vale por no estando repitiendo 100 gramos de mantequilla 50 gramos de azúcar 15 gramos de cacao en polvo un huevo y una pizca de sal ahora necesitamos también 200 mililitros nata para montar para la crema de chocolate 150 gramos de chocolate con el 70% de cacao para la crema de chocolate 30 gramos de azúcar para la crema de chocolate y ahora estos últimos ingredientes que voy a decir serán para el merengue 3 claros de huevo para el merengue 200 gramos de azúcar unas cuantas gotas de zumo de limón y dos cucharadas de cacao para lo que he dicho para el merengue vale pues ya con todos los ingredientes vamos a ver cómo tenemos que realizar esta tarta de merengue y chocolate muy atentos a ver primero tenemos que amasar todos los ingredientes de la base hasta que se integren en el robot de cocina dejaremos repulsar unos minutos en el frigorífico y extenderemos sobre la mesa con un rodillo foraremos con ella el fondo y las paredes de un molde rectangular alargado desmontable pero bueno pues el recipiente que que tengamos y reservaremos 30 minutos en la nevera cubriremos el molde con papel de horno y legumbres secas mira esto la verdad que yo no lo puesto es un es un truco no lo había oído nunca y coceremos 20 minutos o 25 en el horno precalentado a 180 grados y dejaremos enfriar y desmontaremos luego prepararemos el merengue perdón perdón calentaremos 20 mililitros de agua con el azúcar en un cazo hasta que la mezcla llegue a 110 grados y el almíbar esté a punto es en punto de bola blanda luego montaremos las claras con el zumo de limón y añadiremos el almíbar sin dejar de batir seguiremos batiendo hasta que el merengue se enfríe del todo y reservaremos a temperatura ambiente luego elaboraremos la crema de chocolate lleva la nata a ebullición y verteremos sobre el chocolate troceado removeremos hasta que se funda y dejaremos enfriar añadiremos el merengue hasta conseguir una mezcla homogénea verteremos sobre la tarta fría y reservamos en la nevera dejamos que se enfríe un rato ahí y ya por último introducimos la mitad del merengue en una manga pastelera mezcla el resto del merengue con el cacao con movimientos envolventes luego introduciremos este en otra manga pastelera y decoramos la tarta pues eso pues alternando el merengue y chocolate bueno pues como veis pues ahí ha quedado este esta tarta que la verdad que para los golosos es ideal la verdad ahora repetiremos ingredientes por si alguien pues le apetece le apetece hacer a ver vamos a ver es que pistas que yo para las pistas soy un poco claro a ver la primera está de los ojos y feucha arrugada y vive sin ver la luz estoy muy acostumbrada a ver pues esto como he dicho es o sea vamos a ver no hay verdura ni ni postre y vamos a ver y como y como digo pues la gastamos mucho la verdad y todos tenemos y si no tenemos la verdad que parece que nos falte algo y teniendo la pues la verdad que nos saca de muchos apuros vale bueno yo creo que ha dado ya una pista de muy buena la otra la otra pues no es postre pero sí que se utiliza para después del postre vale como acompañamiento de algo que nos tomamos y esa es esa que decía de seca y arrogante y sale fofa y chorreante y luego la última que he dicho esto sí que bueno eso se puede comer en cualquier en cualquier hora y y bueno y hay una fecha que sí que se bueno yo diría que hay durante todo el año pero hay una fecha en concreto que me parece que es en otoño si en otoño otoño y por navidad es lo que se suele es esta que he dicho de mis cinco primeras letras dicen que soy muy honesta y si te das buena maña sabrás que soy la 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 bueno pues voy a repetir ingredientes parece ser que la adivinanza no sé me la voy a llevar otra vez para casa a ver los ingredientes de la tarta de merengue y chocolate necesitamos para la base 165 gramos de harina 100 gramos de mantequilla 50 gramos de azúcar 15 gramos de cacao en polvo un huevo y una poca de sal ahora para la crema de chocolate necesitamos 200 mililitros de nata para montar para la crema de chocolate 150 gramos de chocolate con un 70% de cacao 30 gramos de azúcar y ahora para el merengue 3 claras de huevo 200 gramos de azúcar unas cuantas gotas de zumo de limón y dos cucharadas de cacao vale todos los ingredientes eran para para la tarta esta de merengue y chocolate ahora ingredientes de los tallarines vamos a ver ingredientes 400 gramos de tallarines unas dos cebollas unos cuantos champiñones un diente de ajo un poco de perejil venga sí sí vamos con ella tenemos ya una llamada Raquel venga vamos buenos días hola buenos días hola hola la primera adivinanza es la patata exacto la patata vale esta de feucha y arrugada arrugada exacto bueno la patata la patata y como te ha por eso porque nos ocurre de mucha no siempre tenemos en casi si nos falta algo no yo mi marido es que pone patatas claro para el invierno sí y yo digo tiene que ser la patata pero iba a llamar antes pero yo que sé no sé y digo voy a llamar a ver si es vale por la patata sí muy bien venga gracias hasta luego a ti hasta luego bueno no era tan difícil tú tú la sabías o que esa no sí esa la sospechaba también sí vale pues ahora nos queda la otra esa de seca y arrogante y sale fofa y chorreante esa he dado también una pizza muy buena que se suele acompañar por con después de comer pues nos tomamos algo pues siempre no sé está ahí la tenemos ahí y luego lo otro eso de mis cinco primeras letras pues eso también bueno ahí ahí la dejo a ver si antes de terminar que vamos a terminar ya a ver los ingredientes de los tallarines vale decíamos tallarines cebolla unos cuantos champiñones un diente de ajo un poco de perejil nata líquida queso parmesano rallado aceite sal y pimienta negra y ya por último los ingredientes de la ensalada de pollo y piña necesitamos dos naranjas lechuga pechuga de pollo asada una manzana dos rodajas de piña tomate un poco de maíz un huevo duro sal y pimienta y para la salsa rosa un huevo 200 mililitros de aceite de girasol dos cucharadas de ketchup una cucharada de coñac y una poca de sal vale pues nada han adivinado una una adivinanza pues nada me voy con las otras con las otras dos a la semana que viene pues si no si no lo adivinan pues lo lo diré ya que será el último el último fogón de de verano bueno de verano nos tomamos unas pequeñas vacaciones y en septiembre ya volveremos pero todo eso será para la semana que viene pues nada lo dicho Raúl lo dejamos aquí y y nos escuchamos que paséis buena buena semana y a la semana que viene pues con más recetas y más adivinanzas y gracias a nuestra oyente por por participar y adivinarla claro está muy bien Raquel pues como siempre muchas gracias a ti por estar por aquí venga gracias a vosotros un beso hasta la próxima hasta luego